En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este rato de oración, de aprendizaje, y sobre todo de escucha de Tu Palabra. Tú nos quieres hablar al corazón, nos quieres hablar especialmente a través de Tu Palabra, de Tu Palabra viva y eficaz, que también nos hablas a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Te pedimos que nos des la gracia de tener un corazón abierto, un corazón dócil, un corazón sensible, un corazón que aprenda los caminos, las maneras para escuchar Tu Voz. Te pedimos por cada uno de nosotros, también ponemos en tus manos todas las personas que te están buscando, que te están buscando por lugares en los que no estás, pero que en el fondo quieren ser felices y quieren hallar ese camino de salvación en sus vidas. Te pedimos la gracia de ser también nosotros esos instrumentos que Tú quieres que seamos. Ponemos esta clase en las manos de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vida entre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La clase anterior hablamos, o hace dos sesiones, empezamos a introducirnos en la historia de Israel. Vamos a retomar brevemente esa parte de ir entendiendo y nos metiendo en lo que es la historia sagrada. Además, hay personas que se han ido sumando a este curso y vale la pena retomar algunas cosas. Bueno, si recuerdan bien, vimos esta línea resumen muy sencilla sobre los sucesos acontecidos en el Antiguo Testamento. En la parte inferior aparecen una división de 12 periodos, que es una forma de irse introduciendo a estas etapas históricas, cada uno con su color. Vimos que en esta línea amarilla, que en el cursor la estoy recorriendo, aparecen algunos libros que eran claves como para entender, digamos, la hilación histórica. Obviamente hay muchos otros libros que hablan de poesía, hablan de los profetas, etc. Pero a nivel histórico, estos libros de acá son súper importantes. Entonces, hemos hablado mucho del Pentateuco. En las últimas clases hablamos de Abraham, de su hijo Isaac y Jacob, brevemente. Y que, bueno, estos hijos de Jacob llegan a Egipto y están 400 años ahí. Hasta el final están esclavizados. Y Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le mando ir a liberar a su pueblo. Va Moisés, libera al pueblo, están las plagas. Y cruza en el Mar Rojo, en la Pascua o en el Paso, el Gran Paso, que es este evento importantísimo para los judíos que lo van a estar recordando después todas las Pascuas. A partir de este evento de la liberación de Israel y del Paso del Mar Rojo, todos los años los judíos celebran y rememoran este evento de la liberación y del Paso del Mar Rojo. Que va a ser un evento muy importante que Jesús va a retomar después. Entonces, recordemos nosotros que Jesús muere también, da su vida, digamos, justo en esta fiesta de la Pascua. Fiesta en la que también los corderos eran sacrificados como chivos expiatorios en el templo. Llegan a la tierra prometida después de 40 años de vagar por el desierto. Vimos en la sesión pasada que ese ir en el desierto simbolizaba tantas cosas, simbolizaba esa libertad que Dios nos quiere regalar, pero es una libertad que de alguna manera implica mantenerse en cierta inseguridad, no volver a caer en adorar a falsos dioses o ídolos. Y veíamos cómo el pueblo israelí constantemente caía en idolatrías, caía en quejas, caía en querer volver. Llega a la tierra prometida y ahí, a partir de Josué y después con los jueces, son los que primero empiezan a conquistar esta tierra, los jueces. Dentro de los jueces tenemos una historia preciosa que está contada en el libro de los jueces, la historia de Sansón, por ejemplo, de Gedeón. Una historia muy bonita. Hasta que finalmente el pueblo israelí le pide a Dios que quiera tener un rey. Y el primer rey que tienen es Saúl. Después el rey David, el rey David con su historia famosísima, luchando contra Goliat, también tiene pasajes preciosos. Un rey que era muy amante de Dios. El Señor le concede a él la promesa, la alianza con David, de que su descendiente nacería un salvador, un misías, que sería una casa que gobernaría para siempre, etc. Pero un David que también es débil y que también cae y peca contra el Señor. Y su hijo Salomón, que hereda su sabiduría, y que construye el templo, ya un templo grande en piedra. Y sus dos hijos, Jeroboam y Roboam, que se pelean y dividen el reino, el reino de Judá, el reino de Israel, como vimos. Después viene todo un periodo de decadencia, donde cuando el rey era cercano a Dios, el reino estaba bien. Cuando el rey se alejaba, todos sufrían, hasta que finalmente el reino del norte de Israel es desterrado a Asiria en 722 a.C. El reino de Judá, con capital en Jerusalén, sobrevive unos cientos de años más, 150 años más, pero finalmente también es conquistado por la Babilonia. Y los judíos vuelven a esta Babilonia de la cual había salido Abraham. Para ellos implica un golpe moral muy fuerte. ¿Qué ha pasado con esta promesa que Dios ha hecho a nuestros padres, a Abraham, a Moisés, al rey David? Estamos aquí esclavizados. Después pasan 70 años de exilio y sigue la vuelta a Jerusalén. Los judíos vuelven a la tierra prometida después de 70 años y edifican el segundo templo. Con Edras y Nehemias, ahí como personaje importante. Y los últimos años antes de Cristo, donde viene esa dominación primero helénica, donde también los judíos se rebelan contra ellos, y viene la historia de los macabeos. Y finalmente la dominación romana. Muy bien, habíamos quedado la vez pasada que, volviendo al Pentateuco, que son estos primeros cinco libros, que se había dado una dinámica que se repetía, se repetía y se repetía. El Señor daba sus normas, empezando por los diez mandamientos, a Moisés, como nos cuenta el libro del Éxodo. Y a continuación, cada vez que Dios intentaba dar su ley para educar a su pueblo, para que en su corazón viviera el amor a Dios y a los demás, y quererlos bendecir, etc., el pueblo israelí se rebelaba y volvía con falsos dioses. Esto es lo que vimos en la última clase. Entonces, si se recuerdan, Yahvé ponía normas, mandaba normas a través de Moisés, etc., y el pueblo se rebelaba, se quejaba, caminaba por el desierto, y siempre el hombre rebelándose contra el Señor. Después de este periodo del Pentateuco, vienen después libros históricos, como Josué, los jueces que ya hemos mencionado, Samuel, y el libro de los reyes, en el que continuamos a ver ir y venir entre esta fidelidad al Señor y entre este abandono. Finalmente, la fórmula se repite, en el que el pueblo israelí, desde sus reyes para abajo, abandona al Señor. Y llegamos a los libros de los profetas, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los profetas menores, en los que Dios, a través de los profetas, llama a este pueblo a una nueva obediencia. En el libro de Ezequiel, en el que el Señor llama a los hombres a dejar de tener un corazón de piedra, tener un corazón de carne, un corazón donde reine Dios, el amor a Dios y a los demás. El libro de Jeremías, el capítulo 31, que profetiza que vendrá una nueva alianza, un tiempo en el que Dios vivirá en el corazón y nadie tendrá que enseñar a Dios unos a otros, porque Dios estará ahí, desde el corazón, desde dentro. No va a ser una ley externa, sino que va a ser una ley interna. Está hablando o profetizando también sobre el Espíritu Santo. Y el libro de Isaías, el profeta Isaías, que dice muchas cosas, pero habla de alguien que va a venir a enseñar este camino, que va a conducir al pueblo de Israel hacia el verdadero camino de Dios, a cumplir la ley en su plenitud. Bien, esto fue lo que vimos, nos quedamos en la sesión anterior. Es muy interesante esta expresión de la ley y los profetas. La ley en que está refiriéndose a la Torá, o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, y los profetas. Para los judíos, los profetas comprendían los libros de los profetas y algunos libros históricos. Todo eso eran los profetas. Y finalmente llega Jesús. Jesús nos dice algo que no era una novedad, que en el fondo, en el corazón del hombre, desde el corazón del hombre, es donde nace el pecado, nace el mal. El corazón del hombre está herido. Y a pesar de que puedan estar normas alrededor del corazón del hombre, el corazón sigue desviado y vive en él este mal. Y finalmente llega Jesús. Y él nos dice que nos va a enseñar a cumplir la ley, la ley y los profetas. Que él es el camino para cumplir esta ley. Todo el mundo dice, ¿pero cómo? ¿Cómo esto puede ser posible? Si vemos en la historia que no es tan sencillo, ¿vas a darnos unas nuevas normas? Ya tenemos 613 ahí en la Torá. En el fondo, Jesús nos recuerda que la ley principal es amar a Dios y a los demás. Y nos recuerda que no se reduce esto a ciertas normas. Es decir, el mandamiento de no matarás no se trata de algo externo, de evitar matar externamente, sino que se trata en el fondo de no odiar. Es más, de amar. Es un mandamiento positivo que se tiene que vivir desde el corazón. Por lo tanto, el cumplir la ley, entre comillas, no se refiere a cumplirse estas normas. Se refiere a ir hacia adentro, hacia el corazón. Es Jesús el que no solamente nos enseña, sino que nos da la gracia, nos da el agua, nos da la capacidad, nos da el espíritu para amar a Dios y a los demás. Es su espíritu el que nos regala y nos invita a abrir nuestros corazones para aceptarlo. Es su espíritu el que nos va a permitir como él amar a Dios y a los demás. Es precisamente en la unión con él en la que esto es posible. No a través del cumplimiento de ciertas normas o ciertas estrategias o ciertas fuerzas de voluntad. No. Muy bien, esto es un cuadro de lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces Jesús, aquí en el extremo derecho, se une a toda esta corriente que viene desde acá, desde el Génesis, en la que Dios crea al hombre para hacerlo su partícipe, su socio, su compañero, para bendecirlo y a través de él bendecir el mundo. Esta bendición original el Señor la intentará hacer después a través del pueblo de Israel. Él quería formar un pueblo de sacerdotes, de santos, para que en el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel mostrar al mundo lo que significaba vivir en el amor a Dios de los demás. Y es con Cristo, con Jesucristo, en el que él quiere expandir esta bendición y esta oportunidad de ser reflejo del amor de Dios y socio, partícipe, en el fondo, mucho más que eso, hijos e hijas de Dios. Lo quiere extender a todos quienes acepten a Dios, convulguen con él. Muy bien, aquí vamos a volver un poco a la composición de la Biblia, vamos a tener un paréntesis sobre algunos aspectos de la Biblia. ¿Se acuerdan bien? Hemos estado hablando de la ley y los profetas. Aquí, si seguimos el cursor en verde, la ley, estamos hablando de este Pentateuco y los profetas, podemos estar hablando de todo lo que está en estos libros de verdes, oscuros y amarillos, lo que son los profetas mayores y profetas menores. Prácticamente, ley y profetas. Para los judíos también, como hemos visto, algunos libros históricos forman parte de este compendio de los profetas. Pero faltan los libros sapienciales o poéticos. Entonces, para los judíos, su Biblia comprendía estos tres elementos. La Torah, Pentateuco para nosotros, Nebim, que son los profetas, y Ketuvim, Ketuvim son los escritos, se refiere a los escritos poéticos. Entonces, esta era la Biblia antigua, la Biblia judía de siempre. Se hablaba mucho de la ley y los profetas, refiriéndose a la centralidad de estos dos conjuntos de libros, que era, sobre todo, enseñanza. Los Ketuvim eran más como reflexión, poesía, sabiduría, etc. Pero, ¿qué pasa? Que en nuestra Biblia, en nuestro Antiguo Testamento, tenemos una composición un poco diferente. Tenemos el Pentateuco, como hemos dicho, tenemos los libros poéticos, y tenemos una división. Hemos dividido los libros históricos y los profetas. Podríamos decir que tenemos estos cuatro tipos de libros en el Antiguo Testamento. ¿De dónde viene esta composición? Aquí vamos a introducir brevemente, cinco minutitos, vamos a hablar del origen de la composición actual del Antiguo Testamento. Hay una cosa que es la Septuaginta, que se resume normalmente con estos números romanos, de 70, en números romanos. Es una traducción que es del siglo II antes de Cristo, en griego, de los textos hebreos y arameos del Tanaj o Biblia Hebrea. El Tanaj es lo que acabamos de mostrar en esos tres elementos. La Biblia Hebrea se tradujo al griego, ¿bien? Hay una tradición, una leyenda que habla de 72 sabios judíos que van a Alejandría y hacen este trabajo de traducirlo al griego y esto va a ayudar para todos los judíos de esos siglos en los que griego era un idioma que se hablaba. Se hablaba transversalmente, era como el inglés de la época. Este Septuaginta, esta Biblia Hebrea traducida al griego, fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la Iglesia cristiana primitiva de habla y cultura, tiegas. Entonces, la partición, la clasificación, el orden y los nombres del Antiguo Testamento nuestro viene de los nombres y la división de los libros de la Septuaginta. Entonces, por ejemplo, el libro de Samuel, nosotros tenemos el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. En la Biblia Hebrea no había esa división, era todo un gran libro. Bueno, esta nomenclatura viene de acá, que después pasó al latín cuando se tradujo después. Ahora bien, vamos a hablar de otra traducción de la Biblia Hebrea, que es el canon palestinense. Esta definición de la Biblia Hebrea fue después de Cristo, ¿ya? Fue el año 95 después de Cristo. Ustedes saben que el año 70 después de Cristo, que el usarán es destruida por los romanos, un grupo de rabinos escapa y se reúne en Yamnia, fundan una escuela y llegan a un consenso, según ellos, sobre la lista, o canon, que se refiere, de los libros hebreos que habrían de ser parte de la Biblia Judía o de la Tanaja. ¿Ok? ¿Pero qué pasa? Que el 95 después de Cristo ya estaban los cristianos. Por lo tanto, esta serie de libros dejó afuera ciertos textos que estaban en la Septuaginta, pero que ellos lo dejaron afuera por cierto rechazo a la novedad, sabía que algunos textos lo usaban los cristianos, todo lo que olía un poco a novedad lo dejaron fuera. Y solamente dejaron en este canon palestinense una serie de libros que no son el total de los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Esta explicación para qué sirve? Sirve para entender a los cristianos evangélicos protestantes. ¿Por qué? Porque cuando llega Martín Lutero y la Reforma en el siglo XVI, ellos rechazan algunos libros que están actualmente en el Antiguo Testamento nuestro, rechazan porque no están en este canon palestinense hebreo. Entonces Lutero reconoce como libros inspirados por Dios del Antiguo Testamento solamente a los que están en el canon de la Tanaj que él conocía. Él conocía este canon que en el fondo es el canon palestinense. Él pensaba que este canon hebreo era mucho más antiguo de la Septuaginta. Como estaba escrito en hebreo, pensaba que era la versión mucho más previa, original a la versión griega. Pero la verdad hoy sabemos que no es así. Sabemos que la Septuaginta es mucho anterior al canon palestinense. Bien, entonces, ¿qué pasa? Otro dato cultural. Ustedes saben que hace unos años se encontraron unos rollos en Israel que son textos de la Biblia del año 70 después de Cristo cuando llegaron los romanos a destruir Jerusalén. En Qumran que había una especie de monje judío, no eran cristianos, eran judíos, escondieron su Biblia todo su escrito en unas cuevas. Bueno, esto se encontró en el siglo XX y, claro, nos encontramos con estos textos que son los más antiguos muchos de los que tenemos. Las copias de la Tanaj judía que tenemos nosotros, que teníamos Lutero, etcétera, se refieren a copias que se llaman textos masoréticos, que son del siglo IV, V, VI, después de Cristo. O sea, que la Biblia en hebreo, la más antigua que existe, es por ahí del siglo V o VI después de Cristo. Esto es muy importante. Entonces, cuando se descubrieron este rollo del Mar Muerto, del Qumran, dijeron, la primera vez que tenemos acceso a textos en hebreo y griegos, también encontraron, del siglo I. Entonces, durante muchos siglos, los estudiosos pensaban que las diferencias que habían entre la Septuaginta, que es esta versión griega, y la Tanaj judía que tenemos nosotros, que es del siglo VI, pensaban que esta diferencia era solamente producto de malas traducciones, del desconocimiento, etcétera, pero que no significaba necesariamente que una fuera anterior o posterior a la otra. De hecho, se pensaba que la Tanaj judía en hebreo era, por ser en hebreo, mucho más fiel que la versión en griega. Pero, en Qumran fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto e encontraron textos en hebreo, pero también en griego, fragmentos griegos del Éxodo, Levítico, etcétera. Entonces, a partir de los descubrimientos de Qumran, los estudiosos finalmente pudieron darse cuenta de que las variaciones propias de la Septuaginta se llevan reflejadas también en manuscritos hebreo y arameo bastante más antiguos que las formas actuales del Tanaj judía. Entonces, una lectura atenta de los códices griegos revela que los textos asentados en la Biblia de los 70 representan fielmente con certeza total textos en un estado primitivo, carente de un estilo pulido y acabado que está en el actual texto hebreo arameo masoretico. Esto lo tomé de la Wikipedia. Lo que esto significa es que nuestro Antiguo Testamento, que viene de la traducción griega de la Septuaginta, representa textos mucho más antiguos que las actuales Biblias en hebreo y que las versiones del Antiguo Testamento protestantes y evangélicas que se inspiran en este canon palestinense que son textos masoreticos del siglo V o VI después de Cristo. Entonces, cuando un evangélico viene y te dice no, nosotros solamente aceptamos los textos hebreos porque son más originales, ustedes aceptan la versión griega en el fondo, él está asumiendo que un texto del siglo, primero, de un canon del siglo después de Cristo, del siglo I y con textos del siglo V o VI está prefiriendo eso a la versión de antes de Cristo en griego. Entonces, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento viene de esta traducción en griego y lo que nosotros sabemos es que todo el Nuevo Testamento con excepción de algunas partes del Evangelio de Mateo fue escrito también en griego. Vamos aquí a cerrar este paréntesis, no sé si para algunos fue un poco elevado pero es muy interesante, hemos hablado de algunos aspectos de línea teológica, de composición de la Biblia. Bien, vamos a volver sobre los otros aspectos más de mensajes y de libros históricos en la Biblia. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 4. Llega Jesús a una ciudad de San María llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Llega una mujer de San María a Sacaragua. Jesús le dice dame de beber pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana? porque los judíos no se tratan con los samaritana. Jesús le respondió si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y de él vivieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer señor dame esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice vete llama a tu marido y vuelve acá respondió la mujer no tengo marido Jesús le dice bien has dicho que no tienes marido porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo en eso has dicho la verdad. Le dice la mujer señor veo que eres un profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice créeme mujer que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre. vosotros adoráis lo que no conocéis nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero llega la hora ya estamos en ella en que los adoradores verdaderos adorarán al padre en espíritu y en verdad porque así quiere el padre que sean los que le adoren Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer sé que va a venir el Mesías el llamado Cristo cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dice yo soy el que te estábola. Muy bien vamos a tomar este pasaje del evangelio precioso en el que Jesús se encuentra con esta mujer esta mujer que buscaba su paz su felicidad en tantos lugares y no lo hallaba. Jesús que sabe conoce a esta alma atribulada y la va en su búsqueda. Pero aquí hemos hablado mucho del agua y esta imagen del agua es una figura que atraviesa la Biblia en diferentes lugares y en diferentes momentos de la Biblia. Si nos vamos al Génesis en el capítulo 2 versículo 4 dice lo siguiente el día en que hizo Yahvé Dios la tierra de los cielos no había aún en la tierra arbusto alguno del campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía. Y a continuación dice lo siguiente pero un manantial brotó de la tierra y regaba toda la superficie del suelo entonces Yahvé Dios formó al hombre. En la mitad del jardín del Edén brota esta fuente de agua que es fuente de vida para que la humanidad pueda florecer y extender la vida del jardín. El agua figura la vida de la fertilidad del desarrollo. Esa fuente del jardín se convierte en un río se convierte en una fuente de vida y en un río que llevará el agua para regar a todo el mundo porque todo es un don de Dios. De esto nos habla este primer libro de la Biblia. Pero, pero el hombre arruina esto y finalmente rechazando a Dios esta fuente de bendición el hombre la rechaza. Descubre dentro de él una sed en el que la intenta saciar en una fuente que no es la fuente de Dios. A pesar de toda esta agua que Dios le da el hombre tiene una gran sequía por dentro. Y esta es una imagen de la condición humana siempre tenemos sed de más. ¿Tenemos sed de qué? Sed de más conocimiento para tener más seguridad más control. El problema es que en nuestros términos según nuestra opinión y al final solo deja al hombre más seco y más vacío más lejos del jardín. ¿Y dónde queda? Lejos de este jardín de vuelta al desierto sin el agua de la vida por lo cual no se puede comunicar la vida de Dios dentro del mundo. Y esto se repite. Leemos después la historia de Jacob. Él huye de su hermano Esaú después que lo engaña con el plato de lentejas y llega encuentra una mujer alrededor de un pozo. Es un nuevo Edén un nuevo comienzo en el que el hombre y la mujer juntos alrededor de la fuente de agua fuente de vida quieren volver a recibir esa bendición de Dios. Y a través de Jacob Dios construye la familia de Israel les invita a compartir su propia vida para que sean sus socios y comuniquen esa vida a otros. Y estos otros a veces lo logran después en la historia pero otras veces no. Al final terminan con la misma sequía del alma sedientos de más poder de más control que los conduce a la violencia. Al final se encuentran en un nuevo desierto esclavos de otros pueblos la historia del destierro la historia del exilio en el desierto de vuelta al desierto. Toda esta sequía y literalmente lo está matando. Algunos profetas empiezan a hablar de un nuevo nacimiento Ezequiel por ejemplo en el capítulo 37 describe Israel en el exilio como un valle desértico lleno de huesos secos. Dice así entonces me dijo hijo de hombre estos huesos son toda la casa de Israel ellos andan diciendo se han secado nuestros huesos se ha desvanecido nuestra esperanza todo se ha acabado para nosotros por eso profetiza les dirás así dice el señor Yahvé voy a abrir vuestras tumbas os haré salir de vuestras tumbas pueblo mío y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Es el señor que quiere volver a poner esta fuente de vida divina en el centro del corazón de Israel en el centro del corazón del hombre Dios dará su propio espíritu de vida para regar la tierra y generar un nuevo Edén y nuevos hombres personas que puedan dar la vida de Dios a otros dar la vida de Dios a otros el señor no solamente me regenera por mí mismo sino para que yo pueda vivir esta vocación más profunda que tengo que es la de dar vida de Dios a otros el mismo libro de Ezequiel capítulo 47 habla de un río que fluye del templo dice así me llevó a la entrada del templo y aquí que debajo del umbral del templo salía agua en dirección a oriente me dijo a orillas del torrente a una y otra margen crecerán toda clase de árboles frutales cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se acostarán producirán todos los meses frutos nuevos porque esa agua viene del santuario sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina esta agua que sale del santuario está destinada a dar fruto fruto en mi vida fruto que servirá de alimento es decir servirá de alimento para mí y para otras personas y sus hojas de medicina para otros muy bien y llegamos también al profeta Isaías que nos dice en el capítulo 55 oh todos los sedientos id por agua y los que no tenéis plata venid comprad y comed sin plata y sin pagar vino y leche porque gastar plata en lo que no es pan y vuestro jornal en lo que no sacia hacedme caso y comed cosa buena y disfrutaréis con algo sustancioso aplicad el oído y acudid a mí oíd y vivirá vuestra alma pues voy a firmar con vosotros una alianza eterna las amorosas y fieles promesas hechas a David y en el salmo el salmo primero precioso como comienza el libro de los salmos dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni en la senda de los pecadores se detiene ni en el banco de los burlones se sienta mas se complace en la ley de Yahvé su ley susurra día y noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje todo lo que hace sale bien el evangelio Jesús se cruza en una ocasión con un con una higuera y la encuentra con mucha rama pero sin fruto y Jesús la maldice el Señor nos invita a nuestra vida a dar fruto a dar fruto y aquí yo me pregunto les pregunto como está el fruto en mi vida no padres es que yo ahora estoy en no sé estoy estudiando estoy en preparación más adelante cuando sea más grande cuando haga esto cuando haga esto otro ahí si voy a empezar a dar fruto ahora no ya sin embargo Jesús nos invita a dar fruto ahora cada momento en mi vida es una oportunidad es una oportunidad para vivir nutriéndome de Dios bebiendo esta agua para dar fruto cuál es el fruto que estás dando hoy no padre la verdad es que siento que no estoy dando nada de fruto siento que mi vida es estéril bueno qué agua estás bebiendo es decir dónde estás plantado plantarme junto a las corrientes de agua mis raíces qué agua están bebiendo qué bonito es empezar a sentir sed de Dios sed de la palabra de Dios en qué alimento mi alma aquí la tengo que alimentar en la Sagrada Escritura en la palabra de Dios ser como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que mis raíces sean rosadas tocadas por esta agua que fluye por esta sequía por este río las raíces de mi alma mis momentos de silencio mis momentos de lectura mis momentos de reflexión en qué agua la estoy bebiendo esa es el agua que me va a llenar de vida me va a empezar a dar fruto para que yo también ser transmisor de vida para los demás y bueno llegamos al Evangelio de San Juan que estábamos leyendo el pozo de Jacob con la mujer samaritana y esta mujer que se encontraba pues desesperada dijo que tenía cinco maridos ¿verdad? cinco maridos estos cinco maridos simbolizan quizás a los dioses importados por cinco poblaciones paganas en Samaria en un tiempo se habían importado cinco pueblos diferentes cada uno con una divinidad diferente simboliza quizás esto a todos esos falsos dioses que estamos persiguiendo en nuestra vida si alguien puede leer en el libro de el segundo libro de los reyes capítulo 17 24 yo leo si querí ya el rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia de Qutá de Abá de Hamad y de Zerfadían y lo estableció en las poblaciones de Samaria el lugar de los israelitas ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades muy bien bueno aquí este libro el segundo libro de los reyes nos habla de estos cinco pueblos que son asentados en Samaria esta es la raíz porque los judíos de alguna manera despreciaban a los samaritanos los veían como no parte del pueblo de Israel cinco pueblos extranjeros que veneraban a cinco dioses diferentes en nuestra vida cuáles son quizás esos cinco dioses que nosotros constantemente caemos y caemos y volvemos y volvemos el Señor promete transforma esa situación de desolación de desorientación ¿verdad? en agua viva agua que nos va a saciar nuestra sed y que nos va a devolver nuestro verdadero rostro nuestra verdadera dignidad nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios con una misión también preciosa que es ser bendición ser fecundidad ser fruto y ser transmisores de vida para otros hoy en día ¿cuál es el fruto que Dios te invita a dar? quizás no es hacer grandes cosas pero sí ser transmisor ser un cable que comunique la corriente divina a otros cuando las personas te conozcan en profundidad ¿a quién ven en el fondo de tu corazón? ¿ver una persona de esperanza de paz de bondad de felicidad ¿ver una persona de adoración un hijo y una hija de Dios? si conociéramos el don de Dios si conociéramos este don que Dios nos quiere dar nos acercaríamos a esta agua y nos plantaríamos al lado de este río el que beba de esta agua no tendrá sed jamás esto implica un acto de confianza adorar al Padre en espíritu y en verdad el beber de esta agua nos va a llevar a encontrarnos con esta verdadera identidad de hijos de Dios hijas de Dios y adoradores de Él muy bien esto es lo que Jesús me quiere regalar esta paz esta felicidad esta fecundidad y sentir que mi vida está dando fruto de sentir que mi vida tiene un sentido tiene una dirección si alguno tiene sed que venga a mí y beba esto Jesús lo dirá en el capítulo 7 de San Juan tres capítulos después en el que vuelve a usar la imagen del agua si alguno tiene sed que venga a mí y beba y Jesús en la cruz cuando el soldado le atraviesa el costado nos dice el evangelio que sale de su corazón sangre y agua sangre y agua es esta agua la que riega el mundo y es Jesús mismo el que se convierte en esta fuente de agua es Jesús el que hemos dicho en la sesión pasada que es este templo desde donde emanarán estos ríos de agua viva y todo aquel que se acerque a beber vivirá todo aquel que se plante a su orilla dará fruto es esa agua que sale de su corazón el agua de su amor Jesús nos dice tiene sed tengo sed sí pero no tiene sed de un agua material tiene sed de nosotros de que nosotros nos acerquemos a su fuente y esta agua el Señor quiere que inunde nuevamente el mundo para hacerlo nuevamente ese jardín ese jardín del Edén ese paraíso que él siempre ha pensado en el Apocalipsis el último libro de la Biblia capítulo 22 al final de la Biblia que nos dice luego me mostró el río de agua de vida brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero en medio de la plaza a una y otra margen del río hay un árbol de la vida que da frutos doce veces una vez cada mes y sus hojas sirven de medicina para los gentiles nos suena estas palabras que leímos quizá hace muy poco en Ezequiel por supuesto que sí nos suena el Cordero que ya no es el templo es el Cordero es el Señor de él sale esta fuente de agua nos suena el árbol de la vida el mismo árbol de la vida que aparece en el libro del Génesis y que ahora vamos a continuar con esta imagen son imágenes y son figuras que se van entrelazando el templo el Cordero el agua el árbol vamos a ir sobre esta imagen sobre el árbol de la vida cuando comienza el Génesis en el centro del jardín así como si fuera en el centro del templo en el santo de los santos de ese templo que encontramos un árbol el árbol de la vida representa la vida y el poder de Dios disponible para todos Adán y Eva podrían acercarse y comer su fruto por supuesto un fruto que transforma a las personas que lo comen que les da la vida eterna pero también para llegar ahí hay que pasar por otro árbol el Génesis nos habla de otro árbol el árbol del bien y del mal el Génesis nos habla de dos árboles pero comer de este otro árbol te mata este árbol representa el tomar la autoridad por la propia mano y definir por el propio criterio o la propia autoridad sin Dios definir lo que es bueno y lo que es malo los dos árboles lucen bien pero uno es falso estos dos árboles lucen bien los dos son brillantes pero uno es falso y al elegir el mal el hombre pierde ese jardín y se va al exilio la pregunta es ¿se puede volver al árbol de la vida? el hombre está en ese exilio en ese desierto pasa un tiempo y nos encontramos con Moisés Moisés se encuentra de nuevo en la cima de un monte un árbol un árbol encendido un árbol radiante árbol de la vida y del poder de Dios igual que ese árbol de la vida del jardín del Edén y le dice trae a tu pueblo a esta montaña para que pueda para que podamos hacer una alianza y esta alianza les enfrenta a una decisión o siguen sus falsos dioses o reciben vida del Dios verdadero y que es lo que deciden ellos elegir los dioses falsos eligen el Dios falso y nosotros conocemos la historia y una y otra vez eligen a los dioses falsos que muchas veces están en la cima de un monte también muy bien y viene Jesús nos viene a decir que la vida eterna de Dios está al alcance otra vez al alcance a través de él ¿por qué? porque él se define como el árbol de la vida a eso se refiere cuando él se presenta como la vid la vid y nosotros los sarmientos él es la vid que da la vida de Dios al mundo y nos invita a comer de él a confiar en él a ser transformados por su vida pero también nos expuso lo duro que era nuestro corazón nos expuso lo corrompido que era nuestro corazón y por eso nos presenta nuevamente la misma opción entre la vida y la muerte entre él o los otros dioses los falsos dioses y ¿qué es lo que pasa con Jesús? esta vez no solamente el hombre elige la muerte sino que además ataca a quien sostiene la vida ataca a este árbol de la vida lo echa abajo lo derriba la cruz el triste resultado del intento del hombre de hacer lo que es bueno según su punto de vista y caer en el engaño de que la violencia va a traer el bien pero Jesús también dijo que él es una semilla es una semilla que arrojada al surco da la vida de Dios una semilla que tiene que morir y dar fruto y esto leemos en el evangelio de San Juan capítulo 12 en verdad en verdad os digo si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere da mucho fruto es por eso que Jesús el árbol de la vida se hace semilla y muere muere para levantarse como un nuevo árbol de vida ahora este nuevo árbol de la vida está frente a nosotros podemos comer de sus frutos pero implica para nosotros pasar por la muerte como Jesús comer del fruto de Jesús de este árbol implica para nosotros también aceptar abrazar nuestro destino que también nosotros somos esa semilla estamos llamados a dar la vida y solamente dando la vida nos convertimos nosotros en árboles nos convertimos en sarmientos y esto es lo que significa la parábola de Jesús yo soy la vid ustedes los sarmientos Jesús no solamente nos invita a comer de él sino a ser parte de él ayudando a producir su fruto para que su vida y amor pueda esparcirse a través de nosotros a todos los hombres la historia de la biblia termina en un nuevo jardín pero es también una especie de templo con el árbol de la vida en el centro muy bien hemos recorrido entonces la biblia nuevamente con esta segunda figura llegamos al último libro también al capítulo 22 del apocalipsis y leemos lo siguiente si alguno quita algo de las palabras de este libro profético Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro dice el que da testimonio de todo esto así termina la biblia con esta frase Jesús que nos dice vengo pronto y nosotros cada uno de nosotros que le respondemos amén así sea ven señor Jesús el beber de esta agua el unirnos a Jesús que es árbol de la vida ser sarmiento unido a esa vida implica también que nuestro corazón se despierta este deseo que le decimos al señor ven señor Jesús no quiero seguir adorando a estos falsos dioses a estos cinco dioses extranjeros a estos cinco falsos maridos porque Jesús se presenta como el verdadero esposo de nuestro corazón que nos va a dar la paz la felicidad que nos va a saciar esta sed que traemos todos sed de felicidad sed de plenitud sed de paz y esperanza muy bien queridos jóvenes lo que hemos hecho recorriendo un poco esta figura es un ejercicio muy interesante que se llama la escrutatio la escrutatio es una especie una forma de rezar con la Biblia en la que nosotros a partir de un pasaje podemos tomar ciertas palabras ciertas ideas cruzadas en diferentes libros de la Biblia y ir saltando al Antiguo Testamento al Nuevo Testamento mover el Génesis mover el Bocalipsis y descubro estas líneas que atravesen la Biblia es un ejercicio precioso y que da muchísima muchísima luz para la oración yo les invito a hacerlo ¿cómo hacerlo? ayudado de la Biblia la Biblia misma las diferentes versiones que ustedes pueden tener tienen muchas veces estos cross-reference tienen estas líneas cruzadas que nos van a ayudar a veces puede ser un comentario a pie de página a veces puede ser una cita que está a un costado pero nos sirve mucho para que nosotros mismos vayamos haciendo estos árboles aquí hay una imagen de un árbol en el que yo empiezo mi reflexión y con diferentes pasajes voy anotando ahí mis luces me va conduciendo a otros y voy haciendo unos árboles de luces espirituales que son preciosos que nos ayudan a escrutar que nos ayudan a profundizar en la lectura de la Biblia y nuestra oración con ella entonces por ejemplo para ser escrutacio yo creo que de las mejores Biblias que existen es la Biblia de Jerusalén por ejemplo la Biblia que yo tengo acá es una Biblia de Jerusalén en la que no solamente tiene muy buenos comentarios al pie sino que tiene referencias cruzadas que nos pueden servir mucho por ejemplo por ejemplo aquí Juan capítulo 4 contiene a un costado diferentes citas de diferentes libros de la Biblia que te están mandando a otros libros para porque tienen que ver con alguna profecía antigua tiene que ver con alguna palabra por algún concepto que se puede leer en otro libro entonces por ejemplo para preparar esta clase de la Biblia fue lo que yo hice partiendo de Juan capítulo 4 fui tomando diferentes referencias de diferentes libros que van ampliando ciertos conceptos y nos van haciendo ver la grandeza de la carga no solamente conceptual sino la carga espiritual que tienen ciertas palabras que tienen ciertas expresiones ciertas figuras que son profecías a veces que vienen del antiguo testamento preciosos así que bueno con eso vamos a terminar esta clase espero que les haya gustado vamos a terminar con una una breve oración en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús te pedimos la gracia de abrir nuestros corazones ser dóciles a tu luz a tu voz te damos gracias por por todo lo que nos has regalado el día de hoy por todo lo que nos quieres enseñar y porque me quieres conducir a tu luz a tu presencia a tu amor dame la gracia de elegirte a ti siempre que tenga que elegir entre ti y un falso Dios un ídolo que me quiere apartar de ti dame la gracia de elegirte una y otra vez quiero plantar las raíces de mi corazón a la orilla de tu río a la orilla de tu agua quiero que me acaricies todos los días esas raíces para que me pueda nutrir de ti para que pueda escucharte a ti y para que pueda crecer como ese árbol frondoso que tú me invitas a hacer para dar fruto en mi vida desde mi corazón frutos de oración frutos de amor frutos de paz frutos de alabanza para hacer una vid para hacer un sarmiento unido a ti la vid que me comunicas tu vida la vida de Dios te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén muy bien que Dios los bendiga que tengan buen fin de semana Amén